¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo complicado, ¿vale? O sea, es un vídeo de contingencia en el que se habla sobre los incendios que están ocurriendo últimamente en el sur de Chile. Sé que hasta el día de hoy hay alrededor de unas cuatro regiones que están afectadas por estos incendios. Sé que es un tema muy, muy, muy complicado, en el que la gente lo está pasando muy mal, en el que también se ha demostrado, ¿no? Una vez más la cara de los chilenos, que siempre estáis ayudando, que siempre os estáis apoyando, que cuando algo afecta a una región o pasa algún tipo de desastre, siempre estáis todos o prácticamente todos al pie del cañón. Sé que también en estos momentos se refleja la cara de esa inhumanidad que hay, de ese ser egoísta que últimamente se puede ver en... Iba a decir mucha gente, pero quiero confiar y confío en que la mayoría actúa de una forma muy correcta, muy humana, ¿no? Pero sí es cierto que últimamente se ha visto también que hay muchos chilenos que no dejan que cojan agua de las piscinas para apagar incendios, ¿no? Entonces es como que se ve también esa cruel realidad de las personas. El vídeo de hoy me han comentado que es un vídeo muy diferente, porque es de El Chileno 2.0, un solo pasa en Chile. Sabemos que de normal son vídeos de humor en los que te ríes, te hace gracia, pero hoy no. Hoy es un vídeo, pues como ya he dicho antes, complicado. Así que vamos a verlo. Quiero decir antes de seguir con el vídeo que condeno totalmente lo que está pasando. No... Hay algo que no puedo explicar, el cómo una persona puede llegar a provocar esos incendios que le hacen mal tanto a ellos mismos como al resto del mundo. Así que bueno, hasta aquí... hasta aquí esta introducción y vamos a dar paso al vídeo. Así que bueno, sin más dilación, ¡Dentro vídeo! Amigos, miren esto, lo que salió ahí para allá es diferente y acá es raro. Pero amigos, díganme en los comentarios qué es. Así que chao. ¡Oh! Hostia. O sea, parece como que está en el minimísimo infierno, ¿eh? ¡Sualcan! 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 ¡Corre, buen! Hermano, te voy a estar al lado, mira. ¡Agarra pa' acá, culián! ¡Agarra pa' más, no va a jugar, nos vamos! Te lo juro que todo esto me parece inhumano, ¿eh? ¡Oh, hermano! Ya me he encerrado. ¡Apúrate, güey, mire! ¡La llave! ¡Oh, con chido madre! ¡Oye! O sea, está al lado de la... ¡Ahí está! ¡Ahora, los coches! Por favor, por favor, por favor, por favor... ¡Ahora, no va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Está saliendo? ¡Oh, por favor! ¡Ahora, los coches! ¡Ahora, no! ¡Pero, por favor! ¡Ah! ¡Ahora, me recordo! Sergita sacando los caballos Vamos, vamos, vamos Vamos, toma, toma Y un poquito más peor Vamos, 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 escapen Vamos Vamos, vamos, escapen Dios mío Dale, potro Se sumaron Agarró ya Arranco Ya agarró los aromos Ya está pescando en la casa Joder Dios mío Mantente, 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 mantente Mantenga, mantenga, mantenga No, vuelve acá, vuelve acá Tírese para adelante, fuerte, más Ah, más Ya, más, más, yo confío en usted, más Yo confío en usted, más Yo confío en usted, más Yo confío en usted Vamos, más Hostia Está siendo duro, ¿eh? Que ya te he visto, vaya nomás Que estamos adentro, que estamos adentro Agállate, agállate Tranquilita, tranquila Tranquilita, tranquila Tranquilita Parece una auténtica película de terror, tío No No Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Los carros no lo dejan pasar. Matías no sale de la parcela, mamá. El helicóptero hay de todo. Es horrible, mamá. Mira a la derecha con dirección a Ruta G-60. Se están quemando, mamá. Se están quemando, mira. Ya desde aquí no se puede. Totalmente incomodista, o sea, al final de ver los héroes no quedan. Aria, su vida por los demás. Aria, su vida por los demás. Evidentemente conozco a gente que vive por la zona de los incendios. Sé lo mal que lo han pasado. Sé el dolor que han sentido al perder las cosas. Y ya no solamente las cosas, sino al final gran parte de su vida. No me quieren imaginar esos momentos de angustia de tener que salir corriendo de sus casas sin saber si van a poder volver. Y si vuelven, no saben cómo se van a encontrar las cosas. Eso sin hablar de las pérdidas humanas que han habido. Que sé que, bueno, no han sido muchos, pero no tenía que haber pasado. Yo, desde aquí, tengo que decir que creo que los bomberos han hecho un gran trabajo. El arriesgar su vida por salvar la vida de otros. Soy muy consciente de que es un trabajo voluntario. Y aún así, arriesgan su vida para estar al servicio del pueblo. Sé que han habido muchísimas caravanas de todos los lados del país para ir a ayudar al sur. Sé también que hay otros países que han ayudado para intentar que las consecuencias no fuesen mucho mayores. Y por último, quiero decir que las personas que han hecho esto, porque se sabe que ha sido provocado la mayoría de veces, me parece que son personas que no tienen alma, que no tienen ningún tipo de vergüenza, que no tienen humanidad. Creo que son unos grandísimos hijos de puta, ya lo digo abiertamente. Si es cierto lo que se dice de que hay empresas que han pagado para que estos incendios ocurriesen, me parece de no tener ningún tipo de moral. Y desde aquí quiero mandaros muchísima fuerza a todos los que lo estéis pasando mal. Creo que en estos momentos se demuestra realmente quiénes son las buenas personas, quiénes son las que no lo son, quiénes son las que se dejan vender por dinero, por codicia. Quiero decir que condeno totalmente, como he dicho antes, todo lo que está pasando. Condeno incluso a esa gente que no ha dejado que los servicios de emergencia recogiesen agua de las piscinas. Me parece de ser personas muy egoístas, que no tienen ningún tipo de justificación. Me da igual que me digan que al final ha sido dinero que ellos han invertido en ese agua. Creo que la naturaleza y lo que estaba pasando está por encima de todo ese dinero, de toda esa agua. Y creo que va a costar mucho poder recuperar todo lo que se ha perdido. Todas las especies, las personas evidentemente no se van a poder recuperar nunca. Esos árboles, esa naturaleza, tampoco. Creo que cuando empezamos a entender que la naturaleza es algo que nos afecta a todos, la gente podrá cuidarla. Creo que hasta que no aprendamos esos valores, y hasta que la gente no se sensibilice con estas cosas, y que sea consciente de que esto nos afecta a todos, creo que esto no va a parar. Y eso se debería condenar, condenar estas cosas. Deberían pagarse penas muy altas y que arreglen todo aquello que han provocado. Y bueno, no tengo nada más que decir ante esto. A mí me ha partido el vídeo esa lástima de la gente, esos lloros. Y luego también esas personas que han visto un poco de esperanza, en el sentido de que no se ha quemado su propiedad. Creo que aquí hemos perdido todos. Da igual en qué parte del mundo estés. Creo que lo que ha pasado en Chile nos afecta también a todos. Y bueno, nada más que decir. Yo iba a decir que espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que no espero que os haya gustado. Creo que es horrible. Creo que quien pueda que por favor ayude al sur. Al final lo que ha pasado, lo que he dicho, nos afecta a todos. Da igual de dónde lo estés viendo. Hay muchas cuentas habilitadas para poder ayudar. Y bueno, si no estás suscrito y te gusta el contenido, aunque no te haya gustado este vídeo, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, que la tienes en la descripción del vídeo. Y nos vemos mañana con otro tipo de vídeo. Adiós.